Hola que tal amigos como ¿Cómo están? Nos encontramos en el Calpulli, ubicado en Teotihuacán, justamente a un costado y el día de hoy vamos a explorar diferentes actividades que se realizan aquí. Nos van a guiar hacia diferentes senderos. No vengo solo, vienen diferentes personalidades. Así que el día de hoy vamos a disfrutarlo, vamos a aprender y bueno, acompáñenos porque al parecer vamos a iniciar con una ceremonia bastante, bastante interesante. Así que ¡vamos! Cometeotl, cuídanos por favor, el día de hoy. Es Catlipoca, no seas tan mala onda con nosotros. Quetzalcóatl y ya. Esto es chido. Vamos a practicar. Ahorita vas a tomar un poquito de tabaco y tú vas a llevar hacia un rumbo. Tú vas a empezar hacia acá, yo empiezo hacia acá, luego tú empiezas hacia acá, yo empiezo hacia acá. Vamos a hacer los cuatro rumbos. Ok. Si quieres tomar una pizquita de tabaco. ¿Allá de una vez? Sí. Hola. Ok. Vale. Sí. Algo que quieras pedir está desterado. Vale. Entonces nada más ofrendas, haces tu pedido, si quieres nada más dar las gracias y se deposita. Vale. Ok. Vale. Entonces es hacia nosotros, de nuestra persona hacia adentro y de adentro hacia afuera. Vale. Ok. Hace tu corazón. Dentro de este tabaco ya viene vibrado, ya no es como un tabaco común, ¿no? O sea, dentro de esa bolsita antes de nosotros vibrarlo, presentarlo a los rumbos. Entonces tú puedes tomar así el canuto o así simplemente y pues para adentro, ¿no? Entonces de aquí puedes atizar. Como un puro. Sí. Como un puro, déjalo ir, nótalo. O sea, no me lo traigo. No. Para que no te... Qué chido que sean parte de esta tribu. Estamos loquitos entonces. Sí. Vamos a darle. Ok. ¿Puedo sonar el caracol? Claro que sí. Adelante. Ok. Ok. Ah, suena bonita. Ah, se fue. Eh, güey, te fue. Do you think... Ah, se fue. Este, señor, cuéntenos, por favor, ¿en dónde estamos? ¿Qué es un carculli en general? Bueno, estamos en el carcullico a cargo. Este es un centro de comunicación con los pueblos indígenas y nosotros somos uno de los grupos más antiguos de México, orgullosamente, fundado por nuestro buen clamacasque, que es el San Juan Tlacael. Y nuestra misión es el rescate de nuestras tradiciones ancestrales. Ok. Todo lo que amamos y concebamos como un tesoro, como nuestra lengua, nuestras danzas, nuestro temazcal, nuestra filosofía, nuestros usos y costumbres, eso es lo que nosotros tratamos de mostrarle mucho a la gente para que se sientan identificados con su raíz, que es la mexicaya. Si alguien quisiera venir aquí, ¿es gratuito? Es gratuito. Sí. Lo único que pedimos es que vengan con el corazón y con las ganas de aprender. Ok. Y les dan, ¿qué les ofrecen aparte del gusto y conocimiento? Bueno, les enseñamos una forma de nosotros de que tenemos que rezar, que es convivir con la Madre Tierra, con Ancintlán. Ok. Pero para nosotros es nuestro centro de Teotxintli, que es el principio que adoro, donde nosotros nos juntamos espacio y tiempo que le llamamos Tlocke Nahuake para llegar a un mismo fin, que es estar en una conexión de mente, cuerpo y espíritu. Y eso, ¿cómo lo hacemos? Estamos estando precisamente con los elementales, que es todo lo que nos manda en tiempo y movimiento y nos rige la energía creadora, que es Teotxintli. ¿Usted cuánto tiempo tiene siendo el líder aquí en el Calpulli? Muy buena pregunta. Más o menos yo le calculo dirigiendo el Calpulli desde el 2004, oficialmente, ante las autoridades, el Consejo de Ancianos y ante las instancias de la Secretaría de Gobernación, porque nos consideran ministros de culto. Es decir, somos la única iglesia indígena registrada ante la Secretaría de Gobernación en la Elección General de Asuntos Religiosos. ¿Hay un bautizo como tal para pertenecer o...? Pues no es bautizo. Nuestra siembra de nombre, que eso se saca en base a la fecha de ahora que naces, nosotros le llamamos el Tonalama. Ok, ok, ok. Porque nuestros abuelos eran tan sabios que, por ejemplo, a ti que te gusta bailar y todo de vestirte muy padre. ¿Cuántos dedos tienes? Cinco. Bueno, de este, veinte. Quiero pensar exactamente. Y vamos a ver tus articulaciones. Uno, dos, algo conmigo. Ok, para el rendas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Y trece por tus veinte son doscientos sesenta. Ok. Es el periodo de prestación del cuerpo humano. Entonces, nos programaban para saber si querías ser más sabio con las manos, más destreza con tu cabeza, inteligencia. Entonces, eran tan sabios que sabían precisamente cuáles eran tus dones y virtudes para tu vida. Dependiendo del día que habías nacido. Así es. Con la fecha y la hora que naciste. Ok, ok. ¿Y en dónde se encuentra el calculi para la gente que quisiera venir? ¿En dónde está? No, nosotros estamos en el Valle de Teotihuacán. Esta zona se le conoce como San Diego. Estamos en el municipio de San Martín de las Piramides. Y como referencia tenemos la montaña, lo que le conocen como el Cerro Gordo. Su nombre antiguo es el Tenanco, ¿no? Donde se hacían los trabajos para preparar precisamente a los guerros Coautli y Ocelo. Ok. Así es. ¿Qué es lo que más le duele de la juventud actual? Que un pueblo sin cultura no es un pueblo. Conozcan una parte de nosotros, porque nos han tocado quitar nuestros frutos, cortar nuestras ramas, quemar nuestros troncos, poner nuestras raíces. Claro. Entonces los invitamos a que se sientan identificados con algo que es de nosotros, como mexicas, que es ciudadano planetario. Ok, ok. Bueno, pues muchas gracias. Y ya nos para terminar, ¿cuál es su tlatoani favorito? Todos, ¿eh? Pero alguien, el último que nos marcó fue un joven de 19 años que promulgó a nuestra consigna náhuac, que es Cuauhtémoc, donde sí les puedo decir que es un bastión para nosotros de la mexicanidad. Ahora. En la columna vertebral de nuestra resistencia, porque nos mandó un mandato que lo conocemos como la consigna náhuac. Este consejo se reunió el 12 de agosto de 1521 y al siguiente día, este joven de 19 años lo promulgó al pueblo de México, donde tiene tres principios a saber, ocultar a los invasores todo lo que amamos y consideramos como un tesoro, transmitir los conocimientos por medio de la tradición oral y el tercero, el motivo por el cual quiero que se transmita todo esto a los jóvenes, la reconstrucción de nuestra querida náhuac. Y mexicayo y el istri, ahí es polibis, la mexicanidad jamás perecerá. Andá, su camate, muchas gracias. No, a usted. Gracias. Las mejores formas de llegar, es poner la cadera, recibir. Entonces, te la voy a aventar tantito, qualcuna, te la voy a echar a la cadera, dos, quítale por así, tres. Métame a la sección. Ahí está, mira. Bien, eso. Ahí está. Se hace quedar bien rojo. Nomás bajas el plazo y cadereas. Ok. Algo así, pero más chido. Algo así, pero más chido. ¿Cómo viste? No, pues bien, ya estoy listo para la selección. Vamos, vamos. Ahorita te vamos a poner el número 10. Bueno, pues, primero que nada, si gusta presentarse, se llama Enrique, ¿de dónde viene? Eh, pues yo vengo de la sierra que se llama mi comunidad, San Andrés Cuamiato, municipio de Mesquite, Jalisco. ¿Esto en qué estado es? Es Jalisco. Jalisco. Por el norte de Jalisco. Ok, ok. Y su vestimenta es, hace referencia a qué cultura? Cultura huirrarica. Ok. Huirrarica. Ok, ok. ¿Usted mismo hizo su vestuario? Eh, las mujeres, la mayor parte de trabajo en estos vestuarios. Ok, ok. Para usted, si pudiera describir a Dios, ¿cómo sería? Eh, considerado ya como maracame. Ahora sí lo estamos hablando a los dioses, así como ahorita, viendo a frente lo hemos este, comunicado. ¿Y qué diría que es lo más malo que hay en el mundo? Eh, pues lo malo, lo que no hemos este, todavía, cómo cuidar nuestro mundo o cómo caminar nosotros mismos. Eso todavía es lo que hemos, este, no haya respeto a través de este mundo, a través de este universo. Porque nosotros simplemente, ya que hemos manejado la misma planta, siempre nos habla, que siempre lo respetemos a nuestro madre tierra, a nuestro madre mar, el aire, los cinco elementos, los más importantes. ¿Cuáles son los cinco elementos? Eh, pues la madre tierra, a la madre agua, y el viento, y, pues, lo que hemos vivido a nuestro medio ambiente. ¿Cuántos años tiene usted, señor? Yo ahorita ya cumplí 43, ya voy 44. ¿Tiene familia, hijos? Sí. ¿Cuántos tiene? Pues ya ahorita tengo seis. ¿Seis hijos? Sí. ¡Ándale! ¿Usted ha consumido peyote? Sí, pues ese es nuestro, nuestro hermano mayor. ¿En serio? ¿Cuántas veces ha consumido peyote? No, pues yo empecé desde seis años, ahorita ya tengo eso. ¿Desde los seis años? Ajá, sí. Por eso me gustó ese camino, y ahorita, pues, aquí estoy apoyando también a nuestros hijos, enseñándonos que nada. ¿En una sola palabra podría definir el peyote? Eh, pues, el tamachicoyumaria, le llamamos jícori. ¿Y qué significa? ¿Qué significa? Es el, la planta sagrada, que lo que es, nos, todo nos limpia lo que es la enfermedad que tenemos. Nosotros decimos, es una enfermedad que tenemos mala experiencia. Amigos, nos encontramos. Por favor, si se pueden presentar, señor, ¿cómo se llama? Cris. Cris y? Darío Ben. Darío Ben. Ok, pues cuéntenos, por favor, ustedes qué rol juegan aquí, justamente en el Calpulli, qué es lo que hacen, qué es lo que ustedes en general brindan. Cris es un representante de la tribu Hopi, de la nación Hopi. Yo soy representante de la nación maya, de la conciencia maya, tolteca. Lo que venimos a hacer aquí es un retiro para compartir justamente los saberes de nuestras naciones, de nuestra cultura. Este lugar es un lugar donde se inició así como principio las primeras danzas del sol que se generaron en los años 70's. Y nosotros venimos aquí a compartir lo que es el conocimiento maya, tolteca. Y te puede decir, Cris, qué es lo que viene generando él con este retiro. Encargo los, parte de los mensajes y profecías de los Hopis. Mensajes para bring back balance and harmony to the planet. En todas las profecías del norte, esta es parte de Norte de América, nació aquí. Ok. Esto es la ruta. La nación Uto-Aztecan y la Nahuatlán tiene dialecto todo el camino a la Lakota y a muchas naciones del norte, incluyendo el Hopi. ¿Qué dice la profecía? Entonces, si te explicas en inglés, puedes verlo, puedes verlo, puedes verlo, puedes verlo. Así que, básicamente, lo que es es, es un enseñamiento de propiedades y mensajes y warnings que muestran a la humanidad, cómo regresar, lo que se llama la ruta, el camino de la ruta. Y, finalmente, lo que nos enseñe a la ruta, es que regresa a los simples formas de vivir, being conectado a la tierra, vivir en balance y vivir en harmony con la naturaleza, cultivando nuestra comida y medicina, no exposing ourselves a contaminación y toxinas, y stress, y, you know, all this, being obsessed with materialism, because they say with the materialism, it's the zigzag way, it's a path to nowhere, where the path of harmony is a nice straight line, and it's an infinite line, no? Yeah. So, we have to choose, and we're in the moment now where we're choosing, we're going to go to the zigzag direction and go nowhere and destroy our civilization, or we're going to choose to go into harmony. And their messages and prophecies teach us how to get back into synchronization and balance with the earth. Ok. Bien, lo que dicen estas profecías es que tenemos que regresar una vez más a lo ancestral. El conocimiento ancestral nos permite estar en contacto con la naturaleza en un balance perfecto, donde el ser humano y los animales y la naturaleza podemos convivir, y generar entonces conciencia para que así en todo el planeta se haga. Esto es lo que piden todas las naciones, en todas las tribus del planeta, y esto es lo que fue la profecía que se generó aquí en México hace muchísimo tiempo, el ombligo, eso significa México, el ombligo de la tierra, y de ahí se lanzaron este conocimiento a los cuatro rumbos, donde las cuatro naciones, la nación roja, la nación blanca, la nación amarilla, la nación negra, siguen estos principios hasta que llega el consumismo, que nos lleva a un crecimiento donde no estamos ya realmente llegando a ningún lugar. No hay realmente que todos estemos contentos, nada más una parte está contenta. De en cambio, esto lo que pretende es que todos estemos bien, y se puede hacer por medio de la permacultura, por medio de regresar a las ancestrales costumbres, que es estar bien con la madre tierra, sembrar tu propia semilla, y no estar comiendo cosas que vienen en bolsitas y cosas por el estilo, sino que cada quien pueda generar su propia comida, y que seamos una comunidad gestora de su propia alimentación, gestora de su propia felicidad. Ok, ok. Ustedes se encuentran aquí en el Calpulli brindando justamente el conocimiento para las personas que vengan aquí o ahorita están de visita. Los dos, más o menos. Es parte de los dos. Lo extraño mucho, pues también es un grupo de Canadá, son curiosos, tienen sus caminos, son muy interesantes de la cultura, y el lugar, la experiencia de este lugar, el marco del Calcayá, los enseñanzas. Yo soy una agencia de viaje que se dedica a hacer viajes, le decimos viajes inteligentes para que te lleves una experiencia, y hacemos eso. Ahora traemos un viaje de canadienses que vienen con curiosidad, les presentamos nuestra cultura, se llevan algo de nuestra cultura, y después van a conocer sitios sagrados. Ellos ya traen algo de camino, conocen algo de sus tradiciones, y a lo que nos dedicamos. Yo tengo una empresa que se dedica justamente al turismo místico de aprendizaje. ¿Cómo se llama? Que generamos, me llamo Expericiones Aztlán. Ok. En Facebook lo pueden ver, en Instagram también tengo una página, que soy Bolomben Balam, que lo que hacemos es eso, invitar a gente a tener una experiencia única, invitándolos a que tengan la experiencia de nuestra tradición. Podemos hacer viajes aquí en Teotihuacán, podemos hacer viajes en Wirikuta, viajes en Palenque, Chapas. La idea es que la gente vaya entendiendo un poquito de nuestra cultura, y ya si los quieren meterse a un calpul y seguir al pie de la letra, las formas, bien. Pero si no, darles a conocer que no éramos una gente de barbarie, y que comíamos corazones todo el tiempo. Claro, claro. Pues bueno, no sé si algo más quieran agregar. Está la cámara, saludos, van a sacar su disco, se van a cazar. Búsquenos como Bolomben Balam, y aquí estamos, Expediciones Aztlán. Gracias. You can connect with me on Facebook at Chris Kauak. Y yo estoy como Luisito Rey. Amigos, no lo estoy haciendo. Voy a tener que pedir ayuda. Venga. Ahora sí. Ahora sí, güey. Chido, carnal. Venga. Venga, venga. Venga. Venga, ven. ¡No, no, no, no! ¡No, ya ven, quieren salir! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es muy duro! ¡Uuuh! ¡Está muy duro eso! ¡Ya no puedo! ¡Yeah! ¡Wow! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah, cabrón! ¡Píntale otro de esas! ¡Me gusta! ¡Ah! ¡Era fuera! ¡Es por jugar! ¡No, no! ¡Venga! ¡Venga! Vamos Ya un punto, ¿no? Un punto y... Venga, a ver qué gana Vamos Está bien, güey Moriremos hoy Qué jugado Disfruta la vida Y el cacao Pues Ni hablar Este Nos ganaron Pero competimos bien Ahí te va Está ahí para la otra Vamos a practicar No tan fuerte, güey Ok, va, dale, dale Listo No, mames Da más miedo, güey En este vientre Madre tierra Te más cal Las gracias hoy Te vengo a dar En este vientre Madre tierra Te más cal Las gracias hoy Le vengo a dar Al aire aliento Sagrado movimiento Gracias te doy Adelante Gracias, güey Igual hago la reverencia Igual, o meteo O meteo Caminas por tu lado izquierdo Y te puses en el lugar Que más te vibra Te gusta Bambi Vamos a agradecer Por estar aquí Y nos vamos a presentar Ok De este lado tenemos a Hola Hola, qué tal Yo soy Ariel Muchas gracias Nos puedes decir De dónde vienes Y qué vienes buscando En el Temazcal Vengo de la Ciudad de México En específico De Iztapalapa Y vengo buscando En el Temazcal Una liberación De espíritu De mente Y de cuerpo Vamos a pasar A vertir un poco De agua En las piedras En esta puerta Nosotros vamos a dar Un agradecimiento A lo que nos es dado Y la agua que nos es dado Nosotros vamos a poder dar Ese corazón Para que sea recibido Por nuestras abuelitas piedras Que tenemos aquí Y de nuestro abuelo De nuestro abuelo Que se convierte en ese Atlachinol Y cuando el agua Toca las piedras Se convierte en ese vapor Lo que nosotros conocemos Como agua quemada Atlachinol Si nos quieres regalar Unas palabras De Lo que viene Desde tu corazón Sin que lo planees Que sea espontáneo Adelante Serán escuchadas Por nuestras abuelas Quiero agradecer A las abuelas A las piedras A este lugar Al recinto Al tiempo A ti A todo A nada Y gracias Gracias Siempre agradeciendo Es bueno tener Ese agradecimiento De corazón Siempre estar Con esa positividad Para que Nuestro espíritu No cargue Cosas Que no debe Para no tener Resentimiento Con nada La segunda puerta La segunda puerta Es de nuestra introspección Lo que nosotros Llevamos dentro Lo que a nosotros Nos pica dentro Lo que no queremos Por lo regular Dar a conocer A otras personas ¿Qué nos dice Tu naruada? ¿Qué nos dice Tu ser interior? Tu espejo Humeante ¿Qué hablas Desde dentro de ti? Que no pelees No pelees ¿Hay alguna razón? No sé Como perder El control Puede ser El control El control Viene de un poco De la soberbia Y no digo Que porque Quieres controlar A tu gusto Sino porque Te da miedo No poder tener Ese poder De controlar Tu vida De saber Hacia dónde vas De dejar Al libre Al vendrío Tu camino Y de no saber Qué va a ser De ti Lo mejor es De dejar de pensar En qué es lo que voy a hacer Y más En qué es lo que me gusta Hacer ¿Qué dice El ser que está aquí adentro Acerca de tu futuro? Esa es la onda En que No hay nada Yo creo que no hay nada Porque no has empezado A vivir tu futuro Y ya sabes Qué es lo que vas a hacer Saliendo de aquí Entonces Vamos a vivir Ese futuro Pasamos a la tercera puerta En esta puerta Nosotros vamos a hablar De lo que hacemos No como personas Sino como parte De Este planeta Vamos a Recordar Qué es lo que hemos hecho bien Y qué es lo que hemos hecho mal En este mundo Tú ¿Cómo crees que ayudas? Comunicando Lo que sé ¿Y te sientes bien aquí? Siento que sí Siento que sí Siempre Siempre Puedes gastar más Y así Pero Pero sí Se siente bien El chiste de hacer Las cosas Es que uno se sienta bien Ayudando a los demás Y yo creo que si tú Y yo creo que si tú te sientes contento Transmitiendo eso Estás haciendo algo bien Por ahí Porque si alguien te escucha Y de todo corazón Las palabras que tú le transmites Cambian su vida Has hecho una misión Bastante importante En este mundo Por lo que tú me platicas Creo que lo tuyo es Hablar Dar a conocer Síguelo haciendo Y cada vez mejor No porque Los demás quieran Sino porque tú Lo quieras Y lo necesites En esta puerta Nosotros Nos dedicamos A Decir Lo que hacemos Pero tampoco Solamente es eso Sino que también Hay que decir Lo que no hacemos ¿Tú qué crees Que haces mal? Creo que a veces No estar en mi centro Y estar más en En Pues en el inmerso En el todo Que estar en mí No hay luz Sin oscuridad Entonces Siempre mantengamos Esa luz encendida Mientras la oscuridad Se vuelve clara Pasemos a nuestra última puerta Los invito a que Se acuesten A que nosotros Sintamos esta tierra Seamos parte de ella Y siendo parte de ella Seamos alguien nuevo Seamos alguien diferente Nos unamos a ella Y no seamos ajena Sentimos ese frío Que nos recorre el cuerpo Poco a poco Es un abrazo Que nos va a llenar Y somos contigo Uno mismo Estamos en tu vientre Y estamos listos Para volver a nacer Resurgiendo de tu vientre Uno entre otros Pues Así damos por terminada Esta sesión Y cuando nosotros Salgamos de este Damascal Vamos a vivir Nuestra nueva vida Dando esto Hacia ella Nuestro nuevo pensar Vamos a salir Unidas Porque Vamos a salir Casi Casi arrastrándonos Vamos a salir Hincados Haciéndole reverencia Que estuvimos Dentro de su vientre Y vamos a agradecer Lo mucho Que aprendimos Y lo mucho Que dejamos Dentro de este Damascal Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros Muchas gracias Por tener este rezo Y muchas gracias Por ser Nuestro hermano O meteo O meteo Dale like A este video O meteo O meteo Gracias.